Vamos a hablar con Jefferson, Cerro Las Tres Cruces en Buenavista, con el piloto Hernán Hernández y vamos a chequear en cámara todos los anclajes. Uno, dos, tres, cuatro, estamos listos. Alejandro, me canta libre, por favor. Me canta libre, si está libre o enraba, ¿sí? Voy a ir de frente, bájate un poquito, un poquito más,azo a la izquierda. Vamos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Vamos Alejo, vamos, 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 jalala, jalala. Jalala, 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 guarantee- ¡Corre, corre! ¡A libre, libre! Muy bien Alejo, muy bien, excelente. Estaba la cajera, no lloro. jaja viene Alejo, ya lo vas comodable ya que hay un segundito felicito muy bien corrió muy bien vamos entonces a tratar de tomar altura asi como ellos ellos puedes mover la cámara estas comodo Alejo? si el despegue corrió muy bien Alejo porque me estaba cayendo yo jaló muy bien excelente lo hizo muy bien Alejo muy bien que tal Alejo? como te sientes? muy bien, muy bien listo Alejo puedes poner la cámara abajo a la derecha puede cambiar de mano cada cinco segundos oye? esta en video y en fotos automáticamente oye? puede grabar ponerla abajo coge la mas larga para que quede más la cámara larga 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 y 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